La Federación Internacional de Líderes Voluntarios tiene a su vez la Academia de Líderes, la Federación Internacional de Deporte Universitario tiene la Academia de Líderes Voluntarios, un evento educativo clave dentro del movimiento internacional de deportes y también de voluntariado. Allí los líderes de gestión deportiva y emergentes reciben un programa bajo los valores del deporte universitario. Y para saber un poco más de eso tenemos a uno de los representantes argentinos en esta Federación Internacional de Deporte Universitario que es de aquí de Río Negro, de la Universidad Nacional de Río Negro. Se trata de Federico Bravo García, a quien le damos la bienvenida. Federico, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están ahí? Bien, muy bien. Gracias por el tiempo. Contanos un poco más de qué se trata esta Academia de Líderes Voluntarios dentro de la Federación Internacional. Bien, la Academia es una Academia a nivel internacional acá en Argentina. Argentina es la única federación que tiene su Academia Nacional en donde se trabaja todo lo que tiene que ver con gestión deportiva, gestión de grandes eventos, lo que son las universidades, los mundiales universitarios, todo lo que son los trabajos que hay que llevar a cabo, los planes de acción para trabajar el Día del Deporte Internacional, que es el 20 de septiembre, en el cual la universidad ahora está trabajando. Y bueno, aprendemos de todo, aprendemos cómo llevar a cabo grandes proyectos, pero también por qué el deporte es importante, aprendemos a trabajar modelos de desarrollo que tienen que ver con la salud y el deporte. Y bueno, es un intercambio cultural muy grande porque éramos 190 estudiantes de 120 países, intercambiando ideas, intercambiando charlas y bueno, aprendiendo a nivel global. Claro. De hecho, se iba a llevar a cabo en Rusia, Federico, esta actividad. Se está haciendo de manera virtual, pero ya empezó el trabajo. Sí, empezamos el trabajo, recibimos la titulación, somos embajadores internacionales, hasta el 2021 porque el año que viene sí esperamos estar en Rusia y ahí se extendería la titulación por dos años más. Pero bueno, la virtualidad no le quitó lo lindo, abrió nuevos caminos, nuevas oportunidades, generó nuevas temáticas, así que nada, bueno, nosotros pudimos sacar lo positivo de esta situación tan negativa que estamos viviendo, ¿no? Federico, ¿qué tipo de fomento hay para el deporte universitario en nuestro país? Federico, ¿qué tipo de fomento hay para el deporte universitario en nuestro país? Actualmente, FEDUA está haciendo un gran trabajo. El lema de FEDUA es la doble carrera, es tanto ser estudiante como ser atleta. Hace poco, Matías Lamens se reunió con 120 rectores de universidades de todo el país y la verdad que estamos en pleno crecimiento, particularmente la Universidad de Río Negro tiene el deporte recreativo, estamos avanzando en planes nuevos, vamos a trabajar la ley Micaela de la mano del deporte, entonces creo que el deporte universitario está creciendo cada vez más, contamos con el apoyo de grandes instituciones, hace poco San Lorenzo Almagro se unió al lema doble carrera, entonces, nada, estamos creciendo, creemos que en 10 años estaremos mucho mejor posicionados que lo que estamos ahora. Y te ofrece algunas oportunidades también interesantes a lo largo de la carrera universitaria, también la práctica deportiva, ¿no? Sí, la práctica deportiva tiene un montón de beneficios, no solo en lo deportivo, en lo deportivo como en las competencias, en los títulos que he podido ganar, sino que el ser deportista, hay una estadística muy grande, ¿no? Que los estudiantes atletas del país son más los que, son en mayoría los que se recibe que los que no. Entonces, uno aprende a lidiar con esas frustraciones, ¿no?, que es propias del deporte y las traslada al estudio. Y, bueno, en mi caso me tocó ver más compañeros de equipo recibidos que compañeros de carrera. En tu caso, Fede, el fútbol te llevó, por ejemplo, a Estados Unidos. Sí, estuve jugando en el 2017, me fui a jugar a Estados Unidos, a Georgia Gwinnett College. Conseguí una beca a través de FEDUA también. Fuimos dos, en dos chicos que nos fuimos para Estados Unidos. Así que, nada, bueno, ahí también tuvimos oportunidades de conocer el deporte universitario estadounidense, que es muy grande, que incluso se pasa por ESPN. Entonces, bueno, allá pude aprender algunas cosas que me traje para acá, para Argentina también, y empezamos a practicar. Federico, contanos cómo se hace realmente, porque llevar adelante una carrera universitaria es difícil, lleva muchas horas de tiempo, pero también un deporte de manera profesional lleva tiempo, desgaste, entrenamiento. ¿Cómo se puede hacer realmente para llevar adelante dos carreras y que sea con éxito? En principio fue la misma pregunta que me hice, pero cuando entré a la universidad me di cuenta que la universidad tiene todo armado como para que vos puedas desarrollarte deportivamente a nivel altísimo, porque en las universidades, en los mundiales universitarios y a nivel internacional se compite a muy alto nivel. Muchos de los estudiantes también participan en los Juegos Olímpicos, entonces ese es el nivel. Pero la universidad tiene un plan en el cual se adecúan todos los horarios para que ciertos horarios queden libres y uno pueda ir, tener una hora en el día, por lo menos, para ir a hacer deporte. Tanto de manera recreativa como competitiva. Y creo que eso, el liberar estrés ahí haciendo deporte, creo que ayuda mucho. Y bueno, nada, la universidad también tiene políticas de que los estudiantes atletas tenemos que tener cierta cantidad de materias rendidas con final, entonces el mismo grupo te va llegando. Uno le pregunta al otro, ¿rendiste los finales que hay que rendir? Porque tenemos que competir ahora en marzo. Y eso nos lleva, nos impulsa a que tengamos las dos a la vez. Federico, te agradecemos por este tiempo y te felicitamos también por el trabajo, éxitos en lo que viene. Muchas gracias a ustedes por la nota y por darle un lugar al deporte universitario. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.